Aludido durante la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional por faltar a las reuniones estatales de seguridad pública, el gobernador Carlos Joaquín González refutó lo dicho por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a quien acusó de mentir. En una abierta confrontación de poderes, el mandatario de Quintana Roo salió a defenderse después de que Durazo lo colocó entre los siete gobernadores que menos asisten a esas reuniones de seguridad en sus entidades. Según el encargado de la seguridad a nivel nacional, el gobernador acude alrededor del 60% de las juntas con instancias federales, estatales y municipales en territorio quintanarroense para delinear estrategias de combate en la delincuencia y revisión de resultados. Tal vez la falta de conocimiento del Estado o la falta de conocimiento de las estrategias que tenemos, no les permiten dar los datos adecuados y correctos, pero nosotros hemos trabajado a fondo. Yo he asistido a, no puedo decirte al 100%, pero al 98% sí. El Estado tiene varios lugares en los que se llevan a cabo estas reuniones. La capital, pues no es la ciudad más grande del Estado, la capital es Chetumal, y tenemos ciudades muy relevantes como Cancún, como Playa del Carmen, como Cozumel, y procuro hacer estas reuniones en ambos lugares, es decir, en Chetumal, en Cancún también. Asisten todas las cabezas de cada una de las diferentes dependencias, las hacemos en el caso particular del gobernador una vez a la semana, todos los días en cada una de estas ciudades, asiste el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobierno, los presidentes municipales, a cada una de ellas. Y bueno, nosotros mantenemos una relación muy estrecha con la Marina, con el Ejército, con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República, y por supuesto con las instancias locales de seguridad, y en cada una de ellas revisamos datos, mantenemos estrategia, asiste también el coordinador de programas del gobierno federal desde el primer día. Pues no, no sé de dónde sacan esta información. Las juntas, añadió el gobernador, han permitido tener resultados relevantes como disminución de homicidios, que si bien no lo dejan conforme ni satisfecho porque falta mucho trabajo por hacer y problemas por resolver, el hecho de que vayan a la baja esas cifras es en sí algo para destacar en el Estado. Con información de Sergio Guzmán, Luces del Siglo.